Esta hora de noche, la luna y le pretenece al Padre, le pretenece al Hijo, le pretenece a los tres poderosos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sabía que en ese día, cuando estaba en el trabajo, me sentía muy mal, estaba cansada, yo decía que pasa. Los que no sentían cansados y dije, no voy a ir hoy, me voy a quedar reposando. Le dije a mi Padre, dame fuerza, dame fuerza, porque no me quiero quedar en aquel día. Me debo en reír por esta presencia, me debo presencia, yo quiero sentir esta presencia, me debo. Hoy el Señor ha portalecido mi vida, el Padre se ha estado moviendo, el Espíritu de Dios se ha estado paseando. Yo he estado sintiendo mi vida, Él nunca deja su iglesia, Él siempre lo saca victoria, Él siempre levanta aquí las manos caídas, Él siempre fue por interés a su iglesia, sabía decir, por eso debo gloria a aquel que lo merece. Yo no sé qué Cristo hizo en tu vida, pero yo puedo decir Cristo me levantó, Cristo me rescató, Cristo perió por día que ría, Él llegó cuando me lo necesitaba. Cristo periódico, Cristo periódico, Él siempre levantó, Cristo periódico, Él siempre lo dijo. de mi vida y el Señor ha sido un viento mío, el Señor ha hecho milagros grandes, el Señor me resta por la muerte, el Señor ha creado mis manos a ver hasta que por el Espíritu mi corazón y mi gloria, por el corazón, mi corazón, mi bendecido el nombre de Jehová, por el corazón, mi corazón, la gloria, explíquese que mi Redator vive y la enfermo, la levantada. El Espíritu Santo, amante con poder y gloria Iglesia disponga hacia la buena Jehová Que cuando usted se dispone Cristo rompe cadena en su vida Dios hace cosas grandes en la iglesia El Espíritu Santo, amante con poder y gloria Mirá a quien le amó Él es mi paz Él es mi paz El Espíritu Santo, amante con poder y gloria 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 Amante con poder y gloria El Espíritu Santo, 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 amante con poder y gloria ¡Suscríbete al canal! 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 Me ciego, me ciego, me ciego, me ciego, me ciego, me ciego, con tu cuerpo, saliendo sobre mi, con tu cuerpo, saliendo sobre mi, me ciego, 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 me ¡Gracias! 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 Se ha mentido, 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 se ha ment ¡Fuego, fuego, vete con usted! 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 Denastokes, denastokes Juegos juegos, queremos tomar Cueco, cueco, quiero asumar Como un cuerpo cayendo sobre mí Como un cuerpo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Estamos en mis dos Estamos en mis dos 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 Gloria, gloria, para tioma Gloria, gloria, para tioma Poder y de tioma Puedo, vuelo, yo quiero asumar Puedo, vuelo, yo quiero asumar Puedo, vuelo, yo quiero asumar Vuelto, vuelto, yo quiero más Vuelto, vuelto, yo quiero más Gloria, gloria para ti o más Vuelto, vuelto, vete con usted Vuelto, vuelto, vete con usted Gloria, gloria para ti o más 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 Se me esquiva el poder de Dios Se me esquiva el poder de Dios Aleluya, aleluya, aleluya Oh, mi alma, si al lado te esperé Mi alma, bendice tu nombre Y hasta ahora en la mañana, mi alma, aploma tu nombre Mi alma, encerra, está tu nombre Y le cierro el momento con tu padre A ver el momento de ti querer Dile, dile que no amas Dile que no amas Dile que te llena la presencia de Jehová Oh, santo, vien, las que amas Vuelto, vien, las que amas Vuelto, vien, las que amas Vuelto, vien, las que amas Que amas Vuelto, vien, las que amas Así sea la honra, Padre, con los siglos de los siglos. Así sea la gloria, así sea la honra, Rey mío. Vida de batir el agua, Padre. Vida de valor, implica tu nombre en esta hora. No puedo perder las cosas que has hecho vivido. No puedo perder las maravillas, porque lo que usted ha hecho vivido. Pero mi herva, tierra, el agua y el sol. Mi herva bendita tu nombre. Rey de radios, te hablábamos, Maestro. Te hablábamos, Padre. Que esperábamos que dónde estaríamos. Dónde estaríamos, Padre. Si tú no estuvieras cansado. Por eso mi misericordia, Padre, es que nos tiene un día más acá. No puedo perder las maravillas. No puedo perder las maravillas. Mi herva te alaba. Mi herva bendita tu nombre. No puedo perder las maravillas. No puedo perder las maravillas. Solo somos un polvo Maestro Mira tu iglesia, padre Mira mis hermanitas, padre Yo no sé de dónde están los atacados Pero usted ha rompido cadena en la vida de ella La vida de mis hermanos Un día es el que tuvo misericordia de ellos Por eso nos cansamos de bendecir en tu nombre De proclamar en tu nombre De la estéril que fue la estéril Que solo tu heredito de alabarte Que a ti sea la gloria, padre Tu fidelidad es grande Tu fidelidad, tu fidelidad Es grande Tu fidelidad, tu fidelidad Incontarable de él Nadie como tú Bendito Dios Por eso nos cansamos de bendecir en tu nombre Venido, tu fidelidad, tu fidelidad Eres acayiendo Su gloria sobre el fin Salto herida, levantando el caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre el fin Salto herida, levantando el caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Ay, vuelve, Señor Señor, aguanta la fuerza Enciéndeme tus manos Sobras a mí Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Señor Se vio a darme la fuerza Enciéndeme tus manos Amor, hablas de mí, quiero llorar en tu voz y yo, quiero llorar en tus brazos, quiero llorar en tu voz y yo, quiero llorar en tu voz y yo, quiero llorar en tu voz y yo, que he sentido mi fe, doble bebé, y decidí que he sentido mi fe, doble bebé. Ayúdame Señor, se me levantaba en una respuesta, respira en tus manos, abraza a mí. Ayúdame Señor, se me levantaba en una respuesta, respira en tus manos, abraza a mí. Quiero llorar conmigo, quiero llorar en tus brazos y decirte que sin ti no puedo creer. Quiero llorar como te digo Quiero llorar en tus brazos Y decirte que sin ti no puedo beber Y decirte que sin ti no puedo beber Aleluya, aleluya Toda la gloria sea para Jehová en esta hora de la mañana Toda la honra sea aquel que está sentado dentro de esta hora Agradecer a la gloria, iglesia Agradecer a la gloria por los siglos de los siglos Mi alma te alaba Jehová Mi alma bendice tu nombre, Cordero Santo Gloria en tu nombre, Maestro Y decirte gozándole a la presencia del Señor Le dejamos el tiempo a quien le corresponde Que me lo bendiga cada uno por el nombre de Luis Amén Amén